¿Qué es la apelación? El número de personería jurídica política, entonces vos no podés tener tu número de documento antes de nacerme, ¿entendés lo que te quiero decir? Claro. Vos primero tenés que nacer como frente y después podés hacer la reserva de tu nombre. Bueno, nosotros hemos apelado esto y aparte hay antecedentes históricos que nos avalan en el uso de los colores de la cabeza del león, del nombre de mi ley, antes del Frente de Desarrollo y Libertad. Mucho antes. Desde noviembre. Bueno, entonces van a hacer la apelación. Vamos a hacer la apelación, creemos que es temporanea, creemos que este tribunal electoral está beneficiando directamente a este frente, creemos que no se está haciendo uso de lo primordial, que es la igualdad ante la ley, porque le está permitiendo a este frente, sin tener en cuenta los tiempos, le está otorgando algo que, bueno, que nosotros creemos que no es así y se lo vamos a impugnar, se lo vamos a, como se dice, apelar. De volver a ser negativa, la respuesta, convencido de que estamos del lado de la verdad, vamos a apelar hasta que lleguemos a la Corte de Justicia. Si la Corte no es negativa, no pediremos el personal que indirectamente o lo que corresponda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ¿ustedes habían hecho también este pedido de reservas antes? No, 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 nosotros lo hemos hecho después de que nos entregaran la personería jurídica al frente. ¿Y eso cuándo fue? Y eso fue el 23 de febrero. Imagínate que el 23 de febrero nos entregaron la personería jurídica y política a todos los frentes, incluido al Frente Desarrollo y Libertad. Pero a ellos las reservas se le hicieron el 17, se le hicieron 6 días antes. ¿Cómo es eso? ¿Pero ustedes no la habían solicitado antes tampoco? No, es que no la podemos solicitar porque es extemporánea. Voy a solicitar y me dicen, mire, primero usted tiene que ser un frente y después le vamos a reservar los nombres. Pero bueno, ellos fueron y reservaron y todavía no eran un frente. ¿Vos entendés la irregularidad? ¿Cuál es? Así que entendemos que estamos para ganar la situación, la apelación, así que la vamos a llevar a todas las últimas consecuencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!